¿Cómo se encuentra mi gente? Espero que estén muy bien, bastante bien. Hoy les traigo el viaje de Punta de Palma, Puerto Barrios. Pasamos por un agua caliente y estamos a punto de llegar. Pasamos por un agua caliente y estamos a punto de llegar. Pasamos por un agua caliente y estamos a punto de llegar. Palma, fue un largo recorrido, pero estamos acá. En este caso nos dirigimos hacia la arena ya de que está cerca del mar. Por cierto, no olviden, esto es agua salada, lo que se vive aquí. Vamos llegando, ya se logra ver, ya se logra ver. Estamos cerca. Guau, 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 guau. Es pura arena ahí. Arena salada, guau, guau. Esto sí que es otra onda. Guau, qué impresionado por todo esto. Esto sí que es placer. Seguimos, seguimos, seguimos aquí, nos dirigimos hacia, es como, tipo, pero de cemento, lo que hay aquí adelante. Por cierto, esta vez que fuimos, no creen que había una gente, una sola persona. Estaba lleno, lleno. Pues, en la fecha que grabo esto es una semana antes de la famosa Semana Santa que nosotros los chapines le llamamos. Solo miren que bastantes personas se encuentran en esta área. Guau, me gustan los pescados ahí, ve. Esto es otra onda, ve. Eso significa que todos viven acá del pescado, ve. Qué grandes. Por la clase de pescado, no me preguntan qué es porque no sé. Entonces, nos dirigimos ahora hacia el muelle. Este muelle aproximadamente tiene como unos 150, 200 metros. Está algo largo. Me acuerdo que viene a, tipo, 2017 por acá. La primera vez que viene, tranquilo, iba yo a tomar agua. Ay, cuando me tomo el agua, ya vomitaba porque esa agua, sí es verdaderamente salada, ¿no? Y el sol está radiante, que quema, pero quema la piel, pero uno con ganas de desadvertir eso. Eso es placer. Vamos a seguir en el, muy mejor, vamos a seguir observando también. Miramos lanchos por aquí, lanchos por allá. Miramos lanchos por acá, bastante gente, buen panorama que se encuentra. Para no decirme específicos, Punta de Palma se encuentra en Puerto Barrios, como a una hora de la cabecera departamental. si está un poquito lejos aunque el camino es de pura terracería pero merece lo amerita venir a visitar esta área esto es otra onda me lleva me lleva y miren esto si es un placer de venir me recuerdo que en la parte de ahí había otra cosa incluso me tomé una fruta si la encuentro la pongo ahí así que sin más introducción vamos a seguir observando bien 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 ¡Suscríbete! 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 Aprovechando un ratito y viene a escribir a la arena el nombre de Río Dulce Se logra Río Dulce De locos, ¿no? Creo que sí está caliente Debo miglínate vuelta Las salpandillas Las salpandillas Unos momentos después ¿Dónde vas el novio Kelly? Solo un video ¿Qué five? 12 micro 18 micro 18 micro 18 micro 18 micro ¡Suscríbete! 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 En el mar la vida es más sabrosa es lo que dicen pero esta vez un incidente en el cuadro una persona ya se morí creo no estoy no estoy mal pero creo que lograron solucionar eso vamos a ver no 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 no